Queridos amigos, les doy la más cordial bienvenida a este espacio educativo, familiar, porque es un espacio dedicado a la familia, a todo el acontecer, cada cosa, situaciones que vivimos entre los miembros de la familia. Y el tema de hoy, la verdad es, yo les digo, son preguntas de personas que han hecho en este espacio de este programa, de la cual les voy, les digo mi sentir personal, me da mucho coraje, es decir, este tema, me da mucho coraje, no lo he abordado nunca, es la preocupación, me imagino, de muchas mamás o de muchas personas de la tercera edad, que han quedado viudos y vamos a hablar el tema de lo que es las herencias. Quédense con nosotros en este espacio y simplemente yo contribuyo un poquito en la orientación, así que de hecho este tema es de competencia, les digo, es decir, tendrían que consultar mucho más, digamos, con un abogado, ¿ya? Por el tema que se está desarrollando tendría que ser así, ¿ya? Entonces, yo simplemente me voy así, he tenido la consulta precisamente con abogados para hablarles de este tema y con respecto a las preguntas que se han hecho, ¿ya? La pregunta de una señora es que dice que ella quedó viuda y tiene tres hijos de los cuales ustedes andan peleando todo el tiempo y además exigiendo el heredero, ¿ya? lo que pasa, ¿ya? Entonces, y de eso vamos a ir desglosando, desmenuzando, ¿qué es lo que pasa, qué tiene que hacer esta persona legalmente, ¿no? Para eso tiene las leyes que le amparan, le protegen y ¿qué les digo? Por el bien de ella también y por su seguridad, por su seguridad económica, económica también tiene mucho que ver con su seguridad, estabilidad emocional, psicológica, ¿no? Porque una persona cuando no tiene una entrada para con qué vivir y no hay quien le ayude, realmente es una tortura, es un sufrimiento para una persona de la tercera edad. Entonces, esto, todo esto lo que les voy a hablar, esta primera parte jurídicamente hablando, ya que yo les digo, ustedes pueden consultar con el abogado que ustedes quieran, personalmente a mí me tocó escuchar en la consejería precisamente y ver de primera mano precisamente este tipo de casos de los cuales voy a compartir con ustedes y ahí hay que vamos a ver de la parte de los hijos que han heredado algo y que ha pasado con estos hijos que se han casado y que pasa ahora con los cónyuges de los hijos, ¿qué parte tienen en todo esto, me entienden? Todo eso vamos a ver, vamos a analizar esto punto punto. En primer lugar, quiero hablarle, dirigirme a aquella mamá o aquel papá porque puede ser, la pregunta la hizo una señora, sí, que ella ha quedado viuda, pero también puede ser el esposo que ha quedado viudo, que conozco igual uno muy, muy cerquita y por lo visto lo asesoraron muy bien porque le hizo lo que yo les voy a comentar. Entonces, ¿qué les digo? Lo primero, lo primero y esto va no solamente para aquellas personas que están en esta situación que quedaron en viudez, voy a hablar si quedaron viudos o si están en vida papá y mamá, ¿ya? ¿qué es lo que pueden hacer? Y también no hacerlo, están en todo y su pleno derecho. Cuando estamos hablando, si la pregunta, se nos ha hecho una de las preguntas también que hacen y dicen, los padres tienen obligación de dejar sus bienes, es decir, en herencia a los hijos, estando ellos vivos, ¿ya? La pregunta de esta persona, de otra persona decía eso, si los padres están obligados a dejar la herencia cuando ellos están vivos. Vamos a hablar esto entonces en la, jurídicamente hablando. El caso es decir, como el caso de esta señora que quedó viuda y está con tres hijos y le están exigiendo la herencia y ella dice hasta, se ha visto que están peleando entre los hijos, le están faltando el respeto a los hijos, le están faltando el respeto a los hijos y hasta ella teme por su vida, teme esto por su vida, ¿ya? Entonces, esa es la pregunta, la preocupación de esta señora, está pidiendo auxilio en este medio, quizás no tiene un abogado de confianza o quizás no tiene personas de confianza con quien hablar y con quien preguntar y espero que le sirva la sugerencia porque lo que voy a hacer es una sugerencia y como le digo, la persona indicada para hacer todo lo que debe hacer es un abogado, ¿ya? debemos tomar nota que la herencia se activa con la muerte real o presunta de una persona, de papá, mamá, solo de papá o mamá o de los dos, ¿ya? Entonces, estamos claros, solo la herencia se activa, es decir, eres sujeto de derechos de heredad, en este caso, con la muerte de uno de los dos o de los dos, pero vamos a ver otros, es decir, otros puntos para aclarar esto. Entonces, antes de la muerte de una persona, como en este caso, la persona, nuestra señora está viva, ha quedado viuda, pero ella está viva, ni siquiera se puede hablar de sucesión hereditaria, ni siquiera, porque ella está viva, ella está viva, ¿ya? Entonces, el código civil, y eso sería bueno que lo repasen, lo vean, dice que el derecho de sucesión hereditaria se abre con la muerte real o presunta. Antes de la muerte, no existe sucesión hereditaria. Por esta razón, el derecho de sucesión es un derecho espectatismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el derecho de sucesiones está sujeto a un acontecimiento futuro, que sería, en este caso, la muerte de los, como en este caso, la muerte de la señora, porque ella está viva. Así que sería, podía acceder después de la muerte de la señora. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir, que, es decir, no sabemos, es una situación incierta, es decir, pensar, no sabemos cuánto tiempo esta persona va a vivir y todo eso, así que es una cosa, por eso se dice el espectatismo, legalmente hablando, ellos hablan así, porque no se sabe, es incierto, no se sabe cuándo sería eso, es decir, cuándo tú, como hijo, podrías realmente ser la persona que podría adquirir como sucesión hereditaria, esos bienes y muebles de tus padres. Ya, entonces, entonces, vamos aclarando, desde el momento de la muerte, entonces, pónganse que la señora ahora muere, se activa este derecho, este derecho para adelante. Antes de esto, antes de esto, es decir, ella está viva, no existe el derecho de sucesión y esto pueden consultarlo con cualquier abogado. En otras palabras, a las personas que ahorita han quedado como esta señora viuda, ella está viva, ella es dueña absoluta de todos los bienes, de todos los bienes adquiridos con su esposo, ¿no? Y estos bienes, si hablamos cuantitativamente, tienen un valor y el derecho de sucesiones rige este patrimonio, ya, es decir, hablamos cuantitativamente también se sabe, hay un valor de todo lo que tienen en casas, terrenos, autos, que se yo, algún negocio, eh, tienen un valor, también se habla en ese sentido, el valor del patrimonio adquirido de esos, de esos esposos, ¿ya? Entonces, yo lo que quiero decirles a los que se han quedado viudas o viudos de los caballeros también. Entonces, antes de la muerte de usted, es decir, usted está vivo, viva, usted tiene todo el derecho de hacer lo que quiere con ese patrimonio, puede vender, puede alquilar, puede, ¿qué le digo? Disfrutar, finalmente lo puede vender, como le dijimos en última instancia, lo vende, lo vende y se va a dar, disfruta de todo eso y se va a dar una vuelta al mundo, porque eso es su derecho, nadie le puede decir que no, es su dinero, es su trabajo, aunque muchas digan, muchos maridos dicen eso, ¿ella qué? Ella no ha trabajado, el único que ha trabajado soy yo, ¿cuántos conozco de esos casos, no? ¿Por qué tengo que darle yo la mitad si yo soy el que ha trabajado? Uy, en esos casos, por eso yo les digo, a mí me da esto, coraje, que haya maridos que digan eso, ¿por qué tengo que darle yo la mitad de todo? Cuando soy el que ha trabajado, yo me he esforzado y no sé qué, así que las mamás, el hecho de haber sacrificado su vida para ser esa ama de casa, quedarse en casa, criar a los hijos, educar a los hijos, velar porque todo está en orden en la casa, no falta nada, así que eso, eso no es trabajo, eso no es trabajo, les puedo asegurar, yo en muchos programas les había dicho, quisiera que intercambien roles y que se queden a ver esos varones, fumes, lavando, planchando, cocinando y atendiendo niños, a veces que vienen así seguiditos y criados como gemelos, y cada uno con su carácter, con su temperamento, cada uno demanda algo, los niños pequeños demandan un montón de tiempo, y más de paso cuando crecen, están llevando, trayéndolos a los niños, que a la escuela, que al kinder, sus actividades, la pobre tiene que partirse en mil, para cumplir con todo lo que tiene que, con las necesidades de sus actividades, ni siquiera ya piensen ellas, son las actividades a ver ya de los hijos, y eso ha pasado, eso ha pasado, yo les compacto eso, me han dicho, me han dicho eso, varios varones, ¿por qué yo tengo que darle la mitad de todo? Le dije, mira, aunque te rasques, aunque te duela, hagas lo que hagas, la mitad le corresponde a estas cosas. Ahora, de esta mitad, es cierto, que si esta persona, sea ella o él, han heredado de sus padres algún bien, un terreno, una casa, algo, ¿ya? Antes de casarse, antes de casarse, entonces, vamos a poner el ejemplo de un terreno, él, él heredó el terreno, se casó, y en eso, entonces, ya tenía el terrenito, ella también trabajaba, aportaba poco, a comparación de él, es cierto, pero, ese bien material, que en este caso es esta casa, ya se hizo bajo lo que es, ya estando ellos, los cónyuges casados, aunque sea una unión de hecho, ya se considera un matrimonio, matrimonio de hecho, cuando ya están viviendo más de dos años, ustedes lo saben, así que esa persona, tanto ese hombre o esa mujer, ya es una persona, en ese caso, puede, puede, que les digo, heredar, ¿qué les digo?, de la parte de todos los bienes adquiridos juntos, aunque no estén casados legalmente. Pero vuelvo a repetirles, si él, uno de los cónyuges, adquirió un bien, antes de casarse, como les estoy diciendo, del terreno, y en eso han construido, en este caso, este varón, digamos, que es el que ha adquirido, ha recibido herencia de sus padres, él, que Dios sepa, él, el dueño del terreno. La casa, la construcción de la casa, les corresponde a, a, así que el 50% de la casa, es para cada uno. El terreno, este, el hombre, porque él, él tenía eso de herencia de, este, antes, de soltero, ya. Entonces, eso es importante conocerlo. ¿Por qué? ¿Por qué les estoy compartiendo esto? Porque eso es lo que pasa. Eh, puede pasar dos cosas ahora, y eso está pasando en muchos casos, y quizás, eh, por mala fe, porque no sabía uno de los cónyuges qué tenía que hacer cuando se ha muerto, ya sea el papá o la mamá, y no sabía qué hacer, y, y ahí los hijos le hicieron así ya documentos de sucesión hereditaria. Entonces, se han dividido, si son tres hijos, agarrando este ejemplo, con la mamá, ya son cuatro herederos, ¿ya? La mamá es dueña de ese patrimonio del 50%, y el resto se divide entre los tres hijos, ya. Esto lo sé porque me ha tocado pasar por eso, mmm, con la muerte de mi mamá, entonces, eh, legalmente eso lo sé, esto es así, ¿no? En realidad el papá es 50 más 1, viene a ser el, eh, en la repartición de ese patrimonio, es 50 más 1, ¿ya? Entonces, eh, eso. Mucha gente precautelando, eh, vamos a hablar del tema de seguridad de la persona que ha sido bien asesorada, entre comillas. Eh, vamos a pensar que a esa señora, eh, le han sugerido que hagan la sucesión hereditaria, eh, vamos a hablar de la buena y de la mala, de buena fe y de mala fe. Han hecho una sucesión hereditaria con papeles, así como les estoy diciendo que esta señora podría, en caso así, ¿no? Podría ser, eh, como les estoy diciendo, de todo el patrimonio se suma todo el patrimonio, ella es dueña del 50 más 1, y el resto se divide entre esos tres hijos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha pasado cuando han hecho así no más? Nada más, sin otra cláusula que les voy a decir. Es decir, estando ella en vida, ya les estoy diciendo, ella, mucha gente desgraciadamente han hecho esto, y la madre en este, en el ejemplo, ha llegado a hacer la repartición así como les estoy diciendo, ella se ha quedado como el 50 más 1, y el resto los ha repartido a los hijos. ¿Qué ha pasado? Eh, puede ser, otros han dicho, les han convencido a la mamá, y la mamá también, pensando en los hijitos, ay mis hijitos, ¿qué ha dicho? Les ha dejado todo, lo ha dividido solo en tres. Porque le han convencido, le han dicho, mami, danos porque así nosotros nos vamos a ayudar, porque quiero montar un negocio, no sé qué, no sé cuánto. Y, ¿qué le digo? Nosotros nos vamos a encargar de vos. Nos vamos a turnar, cada uno te vamos a pasar una mensualidad, para de por vida, hasta cuando tú estés, hasta antes de que te mueras, nosotros nos vamos a encargar de ellos. Y vamos a, es más, en algunos casos han venido hasta la casa donde vivía la señora, en otros casos han dejado la casa donde está la señora, y con alguien viviendo, quizás con uno de los hijos. ¿Y qué ha pasado a la hora de la verdad? No ha visto esta cosa. Ha habido situaciones en las que la mamá les dio todo, se dividió entre los tres, se dividieron todo, y la dejaron como decimos en la cocina caliente. ¿Cuántos casos no se ha visto de eso? ¿Cuántos? Eso es para llorar, por eso yo les digo, a mí me da coraje, coraje estos temas, cada vez que yo lo escucho, lo veo, porque realmente es para llorar. Peor, si son personas de la tercera edad, que ya están por los 60, 70 años, son gente dependientes de que, peor si están enfermos, y necesitan de alguien, son dependientes de alguien para vivir, para hasta parir al baño, peor si están en situación, en silla de ruedas, ¿qué ha visto? En muchos casos las han dejado solas en sus casas, contratando enfermera, pero esa persona sola, sola. Eso es muy, pero muy. Así que los hijos, bien gracias, recibieron su dinero, todos por su lado, y se olvidaron de su papá o de su mamá. Y eso, de estas historias, miles, ¿verdad? Miles. Conozco también historias de gente, porque hay, hay de todo, hay de todo, yo he conocido gente que me consta, de amigas, de situaciones que les ha tocado cuidar a su, tengo una amiga mía que, a su mamá prácticamente casi, casi 20 años, años. Ella la ha cuidado, le hicieron una cirugía de cabeza en Estados Unidos, fue caminando y regresó, en camilla, es decir, nunca más, estaba en estado vegetal, en otro parámetro. Y ella prácticamente cuidó de su mamá, ella. Tenía enfermera de día, tenía enfermera de noche. ¿Ustedes saben cuánto presupuesto es eso? Carísimo. Carísimo. Esa, esta tensión de tener enfermera de día, enfermera de noche. Bueno, menos mal que su familia tenía condiciones para pagar, porque ella sola no podía atenderla, para llevar, es decir, son personas que están con pañal, es cambiar pañales, es como un bebé. Ya, entonces tiene que haber alguien ahí a su lado, sí o sí, está viva, respira, apenas con sus ojos prácticamente pueden saber más o menos cómo está, ¿no? Entonces apenas, es decir, no hablan nada, nada. Entonces es bien complicado y realmente yo he conocido así hijas, hijas abnegadísimas, Dios mío, que yo, cuando se ha muerto su mamá o su papá, yo las abrazaba y le decía, ¿sabes qué? Tu mamá, tu papá, desde donde están, deben estar realmente agradecidos contigo porque fuiste una buena hija, porque me consta con el cariño que la atendían a su madre, me consta. Es difícil. Y aún así, en estos casos, ¿qué es lo que ha pasado? Por eso es que yo les hablaría de todo así un panorama así de abanico de situaciones que podía pasar, como en este caso, de lo que les estoy diciendo, ¿qué pasaría si esta mamá así, solo divide entre los tres y nada para ella? Otra cosa sería que dividan, vendan todo el patrimonio o por lo menos le dejen la casa a ella donde estaba y dividan el resto del patrimonio y se dividan entre cuatro, ¿qué sería con ella más? Pero lo mejor, hablando legalmente, jurídicamente hablando, hablando con los abogados, ¿qué es lo que, qué es lo que sería mejor para, en este caso, para esta señora y para tantas otras personas, en varones también que se han quedado viudos. ¿Qué sería lo mejor? Sería, eh, hacer, hacen una, una compraventa, un documento, ustedes saben eso, hacen una, un documento de compraventa, eh, para evitarse el trámite de la asociación hereditaria, en vida, en vida, en vida. Entonces, ¿qué sería? Eh, con una cláusula, muy importante, que mientras ella está viva, todo su patrimonio, ella tiene todo el derecho de disfrutar y de hacer lo que quiere, si tiene su casa puede alquilarlo o que se yo, si tiene negocios, algo, o tener algo para tener una renta máxima, imagínense, hay gente que no tiene una jubilación. Bueno, hay otros que sí, que tienen del esposo, bien por ellas, pero hay otras que no. Entonces, podía vender una parte de su casa, o venderlo en su casa, e hice esta persona un departamento más pequeño, entonces, eh, de ahí, o comprar otra cosa, para tener algo, alguna entrada, la señora tiene todo el derecho de disponer de hacer lo que quiere, porque es su patrimonio marital con su esposo, adquirido con su esposo, no está obligada, les vuelvo a decir, a dejar nada, mientras ella está viva, no está obligada a dejar nada, así que no se crean los hijos, y siempre yo les he dicho eso, siempre lo he hablado, siempre, porque la pena es que cuando los hijos ya están casados, los que más están brincando ahí son las hiernas o los hiernos, no todos, no todos son interesados, interesados, a mí no me gusta generalizar, pero hay, y ahí están metiéndose y están y decir, oye, y no has dicho nada, no han dicho nada en tu casa, y cómo no van a ser la asociación hereditaria, no, están ahí, están brincando, son personas ajenas a lo que es papá, hijos, y eso se avisa, eso se avisa. Entonces, ¿cuál sería la cláusula, y hablando jurídicamente, para la seguridad y la protección de la señora viuda o del caballero viudo, por favor, asesórense bien, no se dejen engatusar con sus hijos, por favor, no lo hagan, primero piensen ustedes en su vejez, porque se enferman, después necesitan para, para medicinas, y a veces tienen que estar mirando la cara de sus hijos, no todos los hijos son malos, por si acaso, hay hijos buenos como les estoy contando, ya, pero ha pasado eso, después los hijos, cuando ella no tiene, todos están tirando la pelota que yo no tengo, tú sabrás que a vos te toca, y no sé qué, y no sé cuándo, por eso es bueno que ustedes tengan un diñerito para ustedes guardados, para su vejez, para todo lo que ustedes, finalmente, hasta para darse sus gustitos, ¿por qué no? Si han trabajado, han dado toda su juventud, toda su vida, tienen derecho a descansar, tienen derecho a viajar, si puede viajar, viaje, viaje, disfruten la vida, vaya, viaje, viaje, así como ustedes se hicieron, se hicieron de jóvenes, estando casados igual, sus hijos tienen que hacer lo mismo, no pueden estar esperando, ahí, no, no, ay sí, ya, ya voy a recibir un diñerito y en base a eso voy a hacer algo, por favor, ¿cuántos casos se ha visto, inclusive en vida? Yo la verdad conozco una familia que en vida se han dejado convencer por su hijo, los dos vivos, que les den los papeles de la casa como era, es decir, para un negocio que, así, que supuestamente el hijo encontró el negocio de la vida que por poco iban a salir de pobres y no sé qué, y iban a hipotecar la casa, es decir, tenían con el respaldo de la casa, este chico iban a entrar para sacar un préstamo para emprender un negocio supuestamente gigante y con socio, así que emprendió y les convenció a los papás, seguramente dijo, les voy a pagar, no lo sé, pues las utilidades de ese negocio por haber ellos dado los, por haber dado ellos los papeles de la casa, ¿y qué ha pasado? Prácticamente yo me encuentro con esta persona que, porque estaban vivos, a su marido le dio una embolia del arrebato, del susto, porque al hombre le fue mal, le fue malísimo en el supuesto negocio que emprendió, perdió, perdió y su casa hipotecada y el banco les iba a rematar la casa, ¿saben lo que no? El caballero casi se muere con embolia y ella igual era piel y hueso la señora. Ha sido el otro hijo casado, son dos hijos casados, el otro hijo casado que más o menos estaba en una situación económica lo más buena, él pudo pagar la hipoteca para rescatar la casa donde viven sus padres, para que no pierdan la casa por, así que, imagínense eso, ¿cuántos casos han hecho eso? Dame los papeles de la casa, necesito eso, te voy a devolver cuando salga mi negocio y cuando empiecen las primeras ganancias te voy a dar y no sé qué y no sé cuánto. ¿Cuánta gente ha perdido su casa por la metida de pata? Los malos jugados negocios de sus hijos han perdido eso. Así que yo les digo eso a los hijos, no tienen derecho a hacer eso. Si lo saben un poquito a sus padres, por favor no lo hagan. Peor en estos tiempos en los que estamos viviendo, la gente vive ahora con tanto temor, con tanto miedo, con la posibilidad de que se va a morir, que el COVID anda como fantasma, como un demonio, ahí todo el mundo piensa que saliendo a la calle se va a coger ese bichoso bicho. Es grave hoy la psicosis de miedo que han creado los medios de comunicación entre la misma gente, que mucha gente por eso está minada su sistema inmunológico, por el miedo están cada vez con niveles muy bajos, están estresados, deprimidos, peor las personas de la tercera edad, como para tener un arrebato más. No puede ser. Yo les digo sinceramente con, no tienen derecho, y ya les estoy diciendo, le pueden ir a consultar con cualquier abogado, sus padres, no tienen ninguna obligación mientras ellos estén vivos de dejarles ser ellos. No la tienen. no tienen ninguna obligación de hacerlo. Pueden consultar con cualquier abogado, así que ellos pueden hacer con su plata, con sus bienes lo que se les pega la gana. De vender, qué sé yo, gastárselo toda la plata si quieren, ellos tienen todo el derecho. Es más, si ellos quieren, están dispuestos, pueden hacer, si no, si no van a dejar solamente, si van a dejar, no van a dejar, qué sé yo, a los hijos, el tema de la herencia, lo que se llama testamento. Inclusive ellos podían hacer, ¿cuánta gente ha hecho eso? Habían hecho testamento, porque aquí la mayoría, que ellos sepan, no hace eso. Como que, no sé, no sé qué pensará la gente, pero no han hecho testamento, entonces, o es decir, al contrario, estoy diciendo que más bien podrían hacer testamento, inclusive pueden heredar a quien se les pega la gana, a quien quieran. Pueden dejar fuera, si quieren, a uno o a sus hijos, pueden heredar, si quieren, a sobrinos, pueden heredar a los nietos, a quien se les pegue la gana. Hasta pueden hacer donaciones. Pueden donar también algo, partes de su herencia, pueden donar. Y de hecho eso también, estando ellos vivos y tienen hijos, eso también estaba viendo eso, jurídicamente hablando de que eso también tiene excepto legal, es decir, y que sepan sus hijos. Cuidado que resulta que usted donó a una institución, o finalmente a una familia desposeída, a un hogar, qué sé yo, todo tiene que estar con papel, todo. De que se sepa usted, es decir, estamos hablando obviamente de cantidades grandes, porque si usted haya donado mil dólares, bueno, va a tener una constancia del centro de este hogar, que usted, porque le van a dar un recibo, en otros casos dan recibos deducibles de impuestos, en otros países hacen eso, aquí no hay eso. Pero mínimamente le van a dar de la institución un recibo, de la constancia que usted donó mil dólares a tal hogar, a tal institución, qué sé yo, ¿ya? Eso es, eso está, digamos, está bien, eso no pasa nada, pero estamos hablando de bienes mucho más grandes, de donaciones de dinero mucho más grandes. Entonces, en eso tiene que estar, así, notariado, es decir, un papel documentado con abogados, y para la constancia, para la otra persona, para la otra institución, de que ellos, la tal persona, ya se fuera, se fuera los dos o uno de ellos no más, que donaron tal cantidad de dinero a tal, 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 en tal fecha, para tal cosa, eso tiene que estar constante, tiene que constar, porque, ¿qué si se enteran los hijos que usted hizo eso? Y después le van a ir a hacer el lío más grande a estas personas, capaz de que digan, ustedes los han engatusado a mis papás, o a mi mamá, o a mi papá, y prácticamente les han robado, entonces, serios problemas para la misma institución, o para quien sea que ha recibido una donación, pero grande, hablamos de montos grandes. Así que eso también, todo eso tiene que descontar de que eso fue algo legal, libre y voluntariamente que usted donó esto, para que cuando usted, antes de partir, deje todos sus papeles ahí bien guardado, bueno, sepan sus hijos eso, y que, digamos, tenía un terrenito por ahí, y se dio, usted ha cedido ese terreno para tal organización, tal institución, entonces que sus hijos sepan que ya no cuentan con ese bien, porque usted lo donó, está en todo su derecho, está en todo su derecho. Ahora, lo que le quiero decir, eso es, son posibilidades, lo que le decía, ahora vuelvo a punto, eh, usted puede hacer, eh, la compra y venta a sus hijos, ya, para evitar la asociación hereditaria. Entonces, la cláusula que usted tiene que poner ahí bien clarito y en letras grandes, mejor que se lo ponga el abogado en el documento que se lo va a elaborar, es que sólo, eso es, mientras usted, eh, que sus hijos sólo puedan usufructuar cuando usted haya muerto. Es decir, tiene que poner con usufructo de vida, es decir, usted sí les va a dar ese patrimonio adquirido, pero mientras usted está viva con usufructo de vida, con usufructo, usufructo, eso tiene que estar esa palabra, usufructo de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras usted esté viva, ellos no pueden disponer de nada, de nada. Ya, ya he hecho, ya he hecho el documento, sí, una vez que usted muera, automáticamente se aplica la asociación hereditaria en ellos para que puedan disponer de todo. Ya, así que eso es para su seguridad, para su protección, para que usted tenga esa confianza, no esté sufriendo, preocupándose, ahora qué va a ser de mí, no sé qué, no sé cuánto. Háganlo eso, hagan eso. Yo conozco ya varios, varios, varios viudos, viudas que han quedado y ya lo han hecho, ya lo han hecho. Y los hijos, ¿qué tiene que reclamar? Nada, no pueden reclamar nada. No puede, y eso para mí es una, 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 me parece muy bien de las personas que lo han hecho, que hayan tenido un asesoramiento inteligente, correcto, correcto, para la protección y el bienestar del viudo o de la viuda. Así que eso me parece excelente, por favor, por favor, háganlo cuanto antes. Así que nadie de sus hijos le puede reclamar nada, nada. Usted está, como le digo, en todo el derecho, en todo su derecho, cuando ha hecho este documento, precisamente desde esta transacción documentaria hacia nivel legal. Usted puede, ya le digo, alquilar, si usted quiere, puede vender, puede, puede, lo que usted quiere. De lo que quede, de lo que quede, ellos dan el poder social. Así que usted, ya le vuelvo a repetir, no le puede reclamar nada. Así que no, no pueden estar en esto de, de estar peleando y exigiéndole de sus hijos. Y mucho más, como le digo, el tema es, si cuando están solteros, no hay problema. El problema es cuando los hijos se casan, como les digo, y hay estos bienes adquiridos de sucesión hereditaria, ¿no? Que estén reclamando ya las tiernas o los tiernos, eh, y eso ustedes están en vida. Así que no pueden reclamar nada, no pueden decir nada. Eh, ya les vuelvo a repetir, solo, por lo que yo he visto legalmente, los, los cónyuges de los herederos solamente pueden, eh, reclamar o son parte de, de la parte de, de los, de los, de los sustos de ganancial en el tema matrimonial, solamente todo aquello adquirido dentro del matrimonio. Antes del matrimonio, todo lo que haya adquirido él antes del matrimonio es de ella o de él. Todo solamente es entonces los bienes adquiridos, los bienes matrimoniales. En el matrimonio, desde que, o desde que estaban juntos, por eso como les digo, hay uniones de hecho, que se los consideran legalmente como matrimonio cuando ya han convivido dos años. Ya. Entonces, es eso, por, por favor, eh, lo que, lo que hay que tener mucho cuidado, eh, para los, para los papás, para las mamás que han quedado viudas, entonces, es, es eso que debemos tomar en cuenta. Ya. Entonces, eh, otra vez, otra consideración de las, de lo que preguntan la preocupación de esta persona, lo que, tantas situaciones, como les digo, eh, ya les, como dice, el papá o la mamá debe dejar herencia a sus hijos. ¿Cómo se debería abordar este tema sin tener que llegar a peleas fuertes con respecto a este tema? Y el otro es, dice, ¿cuál debería ser el papel del hijo o la hija mayor respecto a este tema? Y a, y a la actitud de sus otros hermanos ante la falta de respeto a sus padres. Que triste. Que triste, ¿saben qué? Uy, por eso yo, por eso decimos, ¿no?, de nuestra generación para atrás, a ver que tú le levantes la voz a tu mamá y a tu papá, ya saben cómo les iba a ir, ¿no? Los que han sido criados en nuestra generación de cincuenta para atrás, así que ni le levantes la voz a tu mamá y a tu papá. Era un respeto que se tenía a los padres, a la familia, y esto por eso que les digo, papás, para que esta persona me diga eso, ¿cómo hago? Están todo el tiempo peleando, le están faltando respeto a los padres, eh, y en este caso lo que dice, quien pena, eh, se supone, ¿no? Es decir, antes la figura del hermano mayor también se respetaba y se respetaba mucho. Era también la voz, así como que la segunda voz de mi papá, la voz de mando, ya sea el varón o ya sea mujer, era una voz de mando y muy importante, es mi hermano mayor, es mi hermana mayor y así que más respeto, ¿ya? Entonces, yo quisiera partir para que, para esta señora u otras que estén pasando con esta situación de familia, en la cual ahí los hijos están peleando, ahora que el papá se murió, así como que solamente él era, él era la persona a la que temían, le mantenían respeto, ahora que está la mamá, no, como que ahora pueden hacer y ella se siente indefensa, sola, de miedo, no tiene, no tiene, no tiene carácter, qué pena, es eso, hay muchas mujeres y hay muchos hombres que desgraciadamente eso se veía ya en el matrimonio, no tenían carácter para educar, disciplinar, corregir a sus hijos. Entonces, y ahora se encuentra en esta situación, ya me imagino peleando y la señora ahí asustada, como que, ¿qué hago? ¿qué digo? Y la, y ahí está esperando el rol del hijo mayor o de la hija para que como que le haga respetar a ella. ¿Puedo entender de verdad? Quiero creer todavía de verdad que hay hijos e hijas, tanto en hombres y mujeres, los mayores, que de verdad son gente de bien, gente honorable, respetuosa, con valores y principios, aunque no hayan recibido de sus padres, pero ellos se han hecho. Quiero creer que estas personas van a ser gente que van a ser precisamente si su madre no tiene el carácter, si su padre no tiene el carácter, ahora que los hijos están, murió uno de ellos y aquí cada uno jalando por su lado, peleando y hablando por el tema nada menos de la herencia, peleando por esta situación, discúlpenme, si primero papá, mamá, usted que ha quedado viudo, viuda, primero tiene en claro esto, que por favor lo primero que hiciera es esto, vaya con un abogado, con un buen abogado, busque un buen abogado, que le haga esto, lo que le estoy diciendo, esta compraventa que se hace y con esa cláusula así, con usufructo de vida, mientras usted esté viva, va a usufructuar todos sus bienes, que después de muerta ellos recién podrán usufructuar. Por favor, háganlo cuanto antes, porque hay gente que se ha sabido también, que lo han engatusado a la mamá, le han hecho dormir, no sé qué, prácticamente han robado los papeles de la casa, o de algún terreno, o de algo, de algún bien inmueble, porque necesitaban en garantía para sacar un préstamo, por decirles así, han llegado a ese punto de robar documentos para, para tener una garantía para sacar un préstamo. Así que yo lo, yo lo primero que le aconsejaría es eso, que haga, haga eso, y hágale saber a sus hijos eso, para que dejen de molestar, dejen de pelear, y de que eso ya está listo, eso está vigente, y tenga copias y bien guardadas. No, y si es, si tiene algún hermano, una hermana de confianza, alguien muy de confianza de usted, podría darle una copia, hacerle saber, esa es su voluntad, ese es su deseo, ya, entonces háganlo cuanto antes, y por eso como le digo, y díganselos a sus hijos, esto es lo que es, así que por favor, dejen de pelear, que yo estoy viva, quiero terminar mis días en paz, que eso sería lo correcto. Y eso me dirijo a la, a la hija mayor, al hijo mayor, que si esto está pasando en casa desde que ha muerto uno de los padres, padres, y esto se ha vuelto un caos, ¿por qué?, porque la mamá o el papá no tienen carácter, han dado rienda suelta, uff, es lo que uno le cuenta, uff, se ha vuelto, sale, sale, llega borracho, o sea, así que, porque uno de los concibleses era la persona, porque en matrimonio siempre es así, uno de ellos es el que tiene más, más carácter, más carácter, deberían ser los dos, el ideal es ese, siempre se ha dicho eso por eso, que los dos, papá y mamá, deberían hablar el mismo lenguaje, precisamente, y que sepan los hijos, que con ellos no se negocian, porque los dos hablan el mismo lenguaje, hablan el mismo idioma, pero, ahí tenemos, no voy a decir solo la mamá, que es la buenita, siempre la mamá, que a la mamá, pues no, hay que ir a sobarle la espalda, mami, por favor, tú sabes que necesito eso, y es la mamá, tiki, 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 con el papá, ¿no?, ay, no seas tan malo, no seas tan duro, no seas tan rígido, a ver, no seas tan exigente, le daremos nomás, y es así, ¿no?, entonces, la mamá, la, ay, la mamita, por eso la mamita, la buenita, y no sé qué, y ella es ahí, ir a ablandar el corazón del papá, para que, en todo, él, en muchas cosas, está saliendo por medio de la esposa, ¿no?, llega un momento en que, eso está pasando, y voy a hablar el próximo tema, que un papá está, está contando que está teniendo serios problemas, porque por esa mamá permisiva, por esa mamá buenita, es un chico ya grande, de treinta años, que no trabaja, no estudia, es un borracho amiguero, y llega a la casa a ser destrozos, y queriendo golpearles, más de paso a ellos, y el papá dice, todo esto está pasando por ella, por mi esposa, porque no le pone límites, porque dice, pobrecito, ¿qué va a pasar?, entonces, ¿entonces qué va a pasar?, me estoy imaginando, me estoy imaginando, si fuera este el caso de, de, de uno de ellos, y la mamá se quedó sola, como esto, en un caso, y el papá es el que murió, ¿qué va a pasar?, ¡uh!, ay, me han contame un caso de uno de ellos, el chico tiene más de 33 años, no trabaja, no estudia y se droga, toma, ha intentado matarlo a su papá, a su hermano y la mamá ahí sigue defendiéndolo, entonces señora, si fuera el caso este, y si está haciendo eso, le digo eso, usted no ha sabido desde pequeño disciplinar, educar, poner límites, normas en la casa, los papás son los directos responsables en poner normas de mi convivencia en mi casa, en esta casa se come a esta hora, en esta casa cada uno hace a sus cuartos y ayuda en los quehaceres de la casa, ayuda si no tiene muchas posibilidades económicas, si están trabajando ya los chicos ya han salido, bachilleres, están empezando a estudiar, trabajar, aportamos todos, todos para, ya, entonces, pero no como un acto de tiranía, sino como un acto de amor, hay hijos que precisamente han visto que la mamá, el papá, han hecho todo lo posible para darles lo poco que han podido con todo, los chicos se han esforzado, han salido a trabajar tempranamente, otros han trabajado y estudiado y no tienen pena, pena en llevar, en llevar lo que ganan a la casa, sacrificando inclusive, dejando algo para sí, sí, llevando para su mamá y para su papá, pero movidos por el amor, por la gratitud, porque fueron criados, educados, han vivido en un ambiente de amor, de paz, de alegría, como se dice, han comido una marraqueta dura, aunque sea, pero contentos y felices, ese tipo de hijos se tenía que haber criado, que sean agradecidos con la vida, con sus padres, aunque les hayan dado poco, pero les han dado con dignidad, sin robar, sin estar haciendo algo, algo malo para llevar a la casa, el pan digno, entonces eso es lo que se transmite, ese es el tipo de valores de la que les estoy hablando y el tipo de sociedad que necesitamos construir a futuro para este mundo tan corrompido que está, porque la corrupción, todos los males de la sociedad está saliendo de las familias, de las familias, entonces querida señora, imagínese si usted en vida y para que esté contando que están peleándose sus hijos, está peligrando su vida, tiene miedo a mucha situación y por lo visto su hijo mayor o su hija no hace nada como que para defenderla a usted, ahora estamos lamentando verdad, ahora estamos lamentando todo lo que yo no hice desde pequeños, crie sin límites, sin normas en mi casa, ahora es como dice, crie a cuervos y te sacarán los ojos y más de paso exigiendo, más de paso exigiendo, un buen hijo, un buen hijo agradecido con sus padres, con lo poco, lo mucho que les han dado, simplemente, que les digo, y mucho más que ha vivido un ambiente de mucho amor, de respeto, de cariño, saben que ese hijo va a seguir viviendo en su casa y le va a decir, sabes que mamita, tú ni te preocupes por nosotros, tú haz lo que tú quieres con tu platita, con todo lo que tú tienes, porque nosotros tenemos que ver lo que hacemos con nuestras vidas, así que eso es, eso es por eso, yo personalmente les digo, cuando falleció mi mami, antes de fallecer mi mami en realidad, fue muy repentino, muy rápido la muerte de mi mamita, que les digo, mi mami era la persona más, que les digo, muy cuidadosa de estos aspectos de hablar, de saber que teníamos en bienes materiales, todo eso, y yo lo único, yo a mi mamá un día le dije, sabes que mami, yo se lo dije a ella, no estás obligada, y le dije, no estás obligada en dejar herencia a nadie, somos tres, no estás obligada, le dije, así que ni te preocupes, pero lo único que te voy a pedir, le dije, lo único que te voy a pedir, si quieres no me digas que hay de bienes, que tienes, que tenemos, no me digas, pero lo único que te voy a pedir, le dije, es que tengas todos los papeles en orden y al día, eso es lo único que te voy a pedir, ¿por qué? porque ha pasado eso, de una amiga mía muy querida, precisamente de esta amiga que la cuidó a su mamá casi 15 a 20 años, que estuvo su mamá en sillas de ruedas, así como un vegetal, como un bebé era, murió primero su mamá y al tiempo murió su papá, eran cuatro hijos, son cuatro hijos, cinco hijos, cinco hijos, y no, 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 lo que ha vivido ella en ese aspecto de papel es el infierno en la tierra, eran gente que tenían muchas cosas, muchas cosas, lo que pasa es que vivían en una casa, donde era de los dos hermanos, un terreno grandísimo, y una casa grande, y había sido de los dos hermanos, que prácticamente su papá, por muy buena gente, le había dado una parte, una parte de esa, era de dos pisos, el hermano vivía abajo, el vivían arriba, era grande, pero no había, no había documentos, no había documentos de nada, de nada, claro, era, yo me acuerdo cuando fui, ellas estaban en la mesa, habían sacado donde supuestamente tendrían ahí papeles, sus padres, sus padres, estaba en la mesa, así, yo no sé, cómo habrán resuelto, era terrible, imagínense si en eso hay, que los papás prestaron dinero, o que ellos se prestaron dinero, eso debe ser peor, pero que yo sepa, los hijos no heredan las deudas de los padres, esa parte no lo sé, pero parece que no, a no ser de que digamos, tengan, ellos hayan dejado un documento como un avance, si se han pedido, han prestado dinero, han pedido un préstamo, con los papeles de la casa, por ejemplo, así que ahí sí sería grave, yo creo, el banco, la, la, de donde han sacado el préstamo, y ellos no terminaron de pagar ese préstamo, y este hipotecado, esa casa, tendría que ser que los hijos paguen todo eso, para poder rescatar la casa. Entonces, son situaciones, como les digo, muy, muy complicadas, muy complicadas en esto, y yo por eso a los papás siempre les he dicho, por favor, porque saben que, ahora hay muchas, muchas muertes, que si yo las llamo repentinitis, es increíble, increíble la cantidad de gente que está muriendo así, así, de infarto, con un infarto, es decir, es una, esas muertes repentinas, a cualquiera le dejan un estado de shock, porque es como que no dejaste nada claro, nada limpio, tenías cosas pendientes, y ahí es la cosa, por eso es lo que yo les estoy diciendo, por favor, a los papás, en este tema, hablando del tema de herencias, hagan un testamento, si quieren también, pueden hacer, o esto es lo que les estoy diciendo, la, este documento de compra y venta, como su fruto de vida, háganlo, porque la vida nadie la tiene comprada, nadie la tiene comprada, mismo si hay una persona que es soltera, y tiene, no ha tenido hijos, no está casada, casado, entonces, si no ha hecho un testamento, a quien quiere dejar sus bienes, de hecho, automáticamente esos bienes que yo sepa, pasan en primeras, digamos, por, en orden de prioridades que yo sepa, primero va a los padres, si no están los papás, sería a los hermanos, no, y así sucesivamente, si no tiene hermanos, entonces irían a los sobrinos, es decir, sobrinos de terceros serían, de los primos quizás, por eso es que les digo, en esos tiempos tendrían que tener papeles en ese sentido muy claros, no, para que no, no tengamos, no nos llevemos esa sorpresa. Así que, por favor, ya para terminar, entonces, en esto, por favor, si hay el caso de, de lo que les estoy diciendo de, de esta situación como esta persona, que andan peleando los hijos y este señor espera que el hijo mayor o la hija reaccione, haga algo, realmente sería lo correcto, sería lo correcto de decir, háganla respetar a su mamá, háganla respetar a su padre, si es que es el que ha quedado solo, por favor, por favor, háganlo por lo menos por gratitud, por todo lo que ellos han dado por ustedes cuando eran niños, cuando eran adolescentes, cuando eran jóvenes, por favor, háganlo por gratitud, háganlo por ello, denles calidad de vida el tiempo que les toque vivir, que vivan en paz, que disfruten de todo lo que ellos en vida ganaron con el sudor, el esfuerzo de su, con el esfuerzo de su, de ellos, de su trabajo. Así que, cada uno tiene que velar, cada uno tiene que velar, por favor, no andemos pensando, la herencia de papá, la herencia, la herencia, la herencia, por favor, cada uno forje su futuro, haga lo que tiene que hacer, estudie, trabaje, y bueno, si les llegara por añadidura, eso, bien, ¿no? Entonces, ha pasado, bueno, hay muchísimas situaciones que yo he visto, de ahí papás que, yo siempre les he dicho, cuando me han preguntado, por favor, si vas a dejar herencia, cuando se muera por su caso, por favor, tienes tres, cuatro hijos, déjales en partes iguales a todos, para que no se peleen, porque ante los ojos de Dios eso es justo. Y siempre quiero que piensen eso, porque un día ustedes van a partir, ¿y qué va a pensar Dios de lo que han hecho? Han dejado hijos peleados, y eso es lo que está pasando, se están matando hasta por la herencia hoy en día. Hijos que han muerto, ya nunca más se han deshecho las familias, no quieren, no se han vuelto a ver más, no quieren saber más de sus, entre los hermanos, y no, ese no es el ideal, se supone que tenemos que continuar el legado que nos han dejado nuestros papás, y manteniendo, siendo siempre una familia solidaria, solidaria, como hermanos, ya, entonces, por favor, yo les pido eso, yo les pido eso, ya, de que, eh, eso, como familia, no puede ser que por esta situación nos separemos. Ahora también, como les decía, he visto que hay hijos que les ha ido muy bien en la vida, les ha ido muy bien, han sido, es gente próspera. Entonces, ¿qué ha pasado? Siempre hay en la familia, alguien que no, no ha salido adelante mucho, no le ha ido muy bien, qué sé yo, o hay gente que se ha sacrificado, como les estoy diciendo, han renunciado muchas cosas porque danse a cuidar a papá y a mamá, a los dos, a los dos. Yo conozco también muchos de esos casos que realmente impresionantes, al cuidado de los dos, enfermos los dos, entonces, han renunciado muchas cosas personales para cuidar a sus padres. Entonces, he conocido gente de bien en ese sentido también, que en la parte de, ya han muerto los dos, papá y mamá, entonces, uno, desde, oye, hasta por conciencia yo digo, hay hijos que han dicho, no me den a mí, yo estoy bien, no me den a mí, yo voy a ceder, han hecho eso, yo conozco muchos de esos casos, han dicho, yo voy a ceder mi parte, lo que me correspondía a la hermana o al hermano que se ha quedado cuidando a papá y a mamá. Es decir, ese hijo ha recibido esa parte, su parte, además del otro hijo que ha dicho, yo renuncio a mi herencia, a mi parte, porque creo que es lo justo, porque él se ha ocupado, se ha ocupado de mamá y papá, porque no es fácil atender adultos, no es fácil. A mí me ha tocado atender a mi papá siete años con Alzheimer y no es fácil, pregunten a cualquier persona, qué es atender a una persona con Alzheimer. Gracias a Dios el grado de Alzheimer de mi papá no era muy avanzado, no, gracias a Dios no, pero no es, tenía situaciones muy complicadas y solo por la gracia de Dios uno puede estar de pie y sostener, no, entonces por eso les digo, ya quisiera que estén el resto de los hermanos atendiendo a mamá y a papá si están enfermos, qué fácil por eso es decir, ah no, yo tengo familia y mucho más los que están fuera del país, qué fácil para ellos se les hace la vida cuando, sí, tengo familia, no voy a renunciar a mi familia por venir a atender a papá y a mamá. Y de tanto en tanto, ni siquiera manda, no manda plata, llegan una vez al año para verlos, hay todo eso y yo veo en eso la tristeza y el dolor de los papás, como que un abandono. Ahora llegan a una situación en la cual se sienten solos como estaban al principio y eso es lo que a mí me da pena obtener que dejarlo en un ancianato, la verdad a mí me parte el alma, les digo, me parte el alma, porque ellos quisieran estar en su casa, rodeado de los hijos y de los nietos, disfrutar de los nietos, no, yo sé, así que todos están ocupados, nadie tiene tiempo, cada uno con sus cosas, ahí están, no, ahí están. Lichosos de aquellos abuelos que yo veo que están lúcidos, como 80, 90 años, están lúcidos, están muy bien gracias a Dios y de verdad yo los veo disfrutar de la vida, de salir, de que puedan viajar, puedan estar con los nietos, realmente no hay mejor cosa, no hay cosa más hermosa de ver a los abuelos disfrutar de los nietos, de estar como niños, porque los abuelos prácticamente vuelven a ser niños, de jugar con los nietos, realmente qué belleza, qué belleza más bella y hermosa, yo veo mucho de eso y digo, uff, si me tocara, si me tocara vivir tantos años como muchos abuelos, veo tan tiernos, tan tiernos, tan amorosos, las abuelas, ni qué decir, las abuelas, las mujeres, de hecho, de hecho, por el instinto maternal, uff, desbordan todo el amor que no han dado a los hijos, desbordan el amor con los nietos, ¿no? Entonces, es eso la vida, es esto, por esta razón yo les digo, ¿no? Para mí pasa mucho por el escenario de gratitud, porque yo no tengo a papá y a mamá, y todos pasamos situaciones muy complicadas y difíciles en los hogares, en las familias, en la convivencia, pero el tiempo te demuestra de que por sobre todo los papás hicieron el esfuerzo, en lo poco o en lo mucho, de darnos lo mejor, entonces para mí siempre va a ser gratitud de que por lo menos tenía techo, comida, ropa, tenía familia, tenía ahí mis papás, a pesar de todo que no eran santos, no eran perfectos, pero estaban ahí, ¿no? Entonces, esto pasa por un tema de gratitud y por qué yo, por eso les digo, tendría que estar con el tema, los hermanos ahí que la herencia, la herencia, la herencia, por favor, déjenlos vivir, déjenlos vivir y déjenles calidad de vida, de eso se trata, porque un día todos vamos a partir, así que eso se enseña, si tú ya eres casado y tienes hijos, eso es lo que ven tus hijos contigo, qué tipo de cuidado y atención tienes con tus padres, es así, así va a ser, no, entonces, ay, mil disculpas por estar así, pero me duele el dolor, la soledad de muchos ancianos, me duele mucho, así que agradecerles este espacio, este tiempo con ustedes y bueno, solo les digo, por favor, no anden peleándose por el tema de herencias, que la mejor herencia es haber tenido papá y mamá en mi vida, en mi corazón y por lo menos darles calidad de vida hasta cuando ellos partan de este mundo. Muchas gracias.